Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Buenas noticias de Tuva Buyukustun y Enginakure. El motivo de su sorpresa es la maravillosa sorpresa que nos dieron. Las afirmaciones de amor de la pareja el mes pasado sacudieron todos los tabloides. Ahora, se dice que Tuva Buyukustun y Enginakure participarán juntas en un nuevo proyecto. Uno de los temas más comentados últimamente son los rumores de que nuestros famosos actores Tuva Buyukustun y Enginakure se unirán en un nuevo proyecto. En las últimas semanas, los principales guionistas de Estambul anunciaron que iniciarán un nuevo proyecto. Este proyecto establecerá una importante asociación entre jugadores famosos. Engin y Tuva en particular demostrarán una estrecha colaboración sin precedentes para el éxito del proyecto. Este proyecto traerá cambios en el sector cultural y fortalecerá las carreras de actores famosos. Este proyecto fue meticulosamente planeado en cada etapa, desde el elenco hasta los lugares de rodaje. El rodaje del proyecto, en el que trabajarán juntas en Gin y Tuva, se llevará a cabo en un entorno perfecto. Se espera que este nuevo proyecto actúe como puente en el sector cultural. El proyecto, en el que actores famosos trabajarán juntos y compartirán sus experiencias sobre una amplia variedad de temas, parece tener un gran impacto tanto en Turquía como en todo el mundo. El hecho de que actores famosos estén trabajando en esta nueva idea demuestra que será una experiencia emocionante en los próximos días. El proyecto agregará una nueva dimensión a la colaboración de actores famosos. ¿Cómo crees que afectará a sus carreras la fusión de Tuva Buyukustun y Enginakure? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.